Música Si pudieras presarte como el este inmenso En el fondo de mi corazón Mi amor por ti Este amor delirante Que abraza mi alma Es pasión que atormenta mi corazón Siempre que estás conmigo En mi tristeza Estás en mi alegría Y en mi sufrimiento Porque en ti se encierra Toda mi vida Si no estás conmigo No soy feliz Es pasión delirio De estar contigo Y yo soy dichosa Y viene Porque me quieres también Es pasión delirio De estar contigo Y yo soy dichosa Porque me quieres Es pasión delirio Y en mi alegría Y en mi alegría All right Very good Yo soy dichosa Y yo soy dichosa Y yo soy dichosa